Que te ve tan bien con ella Y no es que no me alegre por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Que mis sonrisas están selladas Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Que ni en el polo pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito Que duele, tan clavadito Que gusta, tan clavadito Que duele, este lejos Este me asusta Y sigues clavadito Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y vos, relitorial cuando te busco También soy yo el que te llamen oculto Que mi sonrisas están selladas Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Tan clavadito que gusta, tan clavadito que duele Tan clavadito que duele, este lejos de ti Y me asusta Y si es clavadito Y si es clavadito Y si es clavadito Y si es clavadito que duele, este lejos de ti